Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy su amigo Monseñor Roberto Sipols acompañándolo siempre. Siempre es tiempo de que nazcan niños, tiempo de nacer. Los niños cuando nacen son una alegría. En mi familia, gracias a Dios, tenemos varios bebés en este momento. Y los niños son la alegría de la casa. El mundo no quiere más niños. El mundo promueve la muerte de los niños antes de nacer. Promueve la abstención de tener hijos. Y más bien debemos ser generosos. Como decían nuestros abuelos, que la vida de ellos era mucho más dura que la nuestra. Cada niño trae su pan debajo del brazo. No le abras los oídos a ese egoísmo que te dice No, yo no quiero traer niños a sufrir en el mundo. Si es que en el mundo se goza mucho. Basta que veamos nuestra propia vida. Claro que se sufre un poquito, pero es más lo que se goza. Y los niños en la casa, en la iglesia, no importa que hagan bulle, que fastidien, ellos son los que nos traen la alegría. Pero no solamente estoy hablando del nacimiento físico, del nacimiento inicial. Aunque seamos unos viejos como Nicodemos, siempre podemos vivir esa alegría. Nacer de nuevo. Siempre es tiempo de volver a empezar. En la frescura del nuevo inicio. Yo te invito en el Señor a nacer de nuevo también, cada día, cada hora, en cada mañana. Que el Señor te bendiga abundantemente en un renacimiento constante de vida. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquella de la que renacemos todos los días de su corazón inmaculado. La Virgen de Guadalupe te manda a decir, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Dios te bendiga. Feliz día. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.